Estar siempre fashion, conocer las historias de la moda local de los emprendedores, esas historias apasionantes de quien un día dijo voy a crear empresa y por eso hoy nos acompaña Mallory Cermeño para hablarnos de una historia emocionante, bienvenida. Gracias Beatriz, qué felicidad de estar aquí, por supuesto para hablar de moda. Estoy feliz de representar a la familia Calzaristi, una empresa que lleva más de 16 años en el mercado, producto colombiano y que hoy nos trae las tendencias en calzado. Desde hace más o menos dos años Beatriz estamos viendo esta tendencia oversize en la ropa, todo como grande y en los zapatos igual y eso es lo que me gusta de Calzaristi, que se arriesgan, van más allá. Y si puedes ver en las suelas, además por favor miren los zapatos que tiene Beatriz puestos, están divinos. Siempre se enfocan en eso, en ir ahí de primeritos y estas suelas a mí me parecen espectaculares, pero no significa tampoco que si yo no me quiero poner este tipo de suelas no voy a estar a la moda. Sí se puede, si eres un poquito más clásica, porque ellos tienen opciones para todo el mundo. O sea que si a mí no me gusta la sobredimensión en las suelas, que yo les diría por favor enamórense de la sobredimensión en las suelas, que nos da comodidad y estatura, también encontramos otro tipo de siluetas más convencionales. Y no solamente convencionales, sino que siguen siendo la silueta clásica, pero se arriesgan con estampados. Miren por ejemplo este tipo de zapatos Beatriz, donde le metemos el estampadito, por acá vemos de pronto con brillo, si quieres arriesgarte, pero mantener la suela más clásica. Entonces eso me encanta, esas opciones que Calzaristi piensa en todo el mundo. En todo. Me gusta muchísimo el componente de moda porque se ve muchísimo en varias de las piezas, la sobredimensión, el aporte de color, los acentos muy discretos en algunos y en otros más exagerados. Y además de moda, Malori, vamos a hablar de otra palabra que nos encanta aquí en Siempre Fashion y es emprendimiento. Emprendimiento porque es el momento de emprender, es el momento de dejar el miedo a un lado. Sé que es un momento de evolucionar y eso puede ser para ti Calzaristi. Si tú estás buscando la manera de emprender, ¿sabías tú que Calzaristi también tiene la opción de que le compres al por mayor? A partir de seis pares puedes comprar al por mayor y comenzar tu propio negocio y eso me encanta. Que le den la oportunidad a personas que quieren emprender a través del calzado de calidad y producto colombiano. Porque se puede convertir uno también en un distribuidor, en un representante. Y saber que vas a comprar un calzado de calidad, que tiene un respaldo, yo creo que es lo más importante al momento de comenzar. Si tú quieres comprar a partir de seis pares vas a encontrar tablas de precios, entre más compres pues el precio es mejor. Pero tienes la oportunidad de a partir de los seis pares convertirte en un distribuidor oficial de la marca. Con la certeza además de que va a estar contando una historia de alta calidad, de diseño local, pero además de un emprendimiento local. Que eso es de verdad apoyar el talento nacional me parece súper importante, es el momento de hacerlo. Aquí van a encontrar pues obviamente los teléfonos, el Instagram, para que los conozcan, vean sus productos y desde cualquier parte del país te puedas convertir en un distribuidor. Claro, esto es Calzaristi, moda local, emprendimiento local. Una empresa situada en Medellín que hace envíos nacionales de calzado deportivo. Y en el que ustedes siempre van a encontrar las últimas tendencias. Hoy estamos hablando de suelas sobredimensionadas, de zapatos chonky y encontramos además brillos. Ustedes en pantalla van a poder ver toda la información, los teléfonos, la dirección, la página de Instagram a donde ustedes se pueden comunicar y se pueden antojar de un par o de seis como acaba de decir Malory. Sí, que yo creo que se van a ir por los seis porque es imposible entrar a la página de Calzaristi y no querer llevarse todo. Claro que sí Malory, yo quisiera terminar y me alcanzas por favor esta bota que me parece absolutamente divina para que los televidentes la vean. Y recordarles que además de las suelas sobredimensionadas y los zapatos deportivos, hoy estamos entrando al terreno digamos como de los zapatos de caminata o de construcción. Y de eso queridos televidentes se trata de estar siempre fashion, de ir reconociendo las tendencias y de ver cómo las vamos a adaptar. Malory, gracias por venir y compartir con nosotros. A ti por esta invitación y bueno a los televidentes por estar súper conectados. Claro que sí, hasta pronto recuerden estar siempre fashion, apoyar la moda local. Gracias por ver el video.